Bueno, mira, vamos a decir algo de esto Principio de conservación de la cantidad de movimiento La cantidad de movimiento es La masa por la velocidad ¿Vale? Lo que dice el principio de conservación de la cantidad de movimiento es que en cualquier tipo de choque La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final En general, por el choque de dos cuerpos Entonces, la cantidad de movimiento inicial de uno más la cantidad de movimiento inicial del otro Es la cantidad de movimiento final de uno más la cantidad de movimiento final del otro O Masa de A por velocidad inicial de A más masa de B por velocidad inicial de B Es igual a Masa de A por velocidad final de A Más masa de B por velocidad final de B En cualquier caso, como son choques inelásticos, lo que va a quedar ustedes, siempre quedan pegados O están pegados al principio o están pegados al final Y la velocidad final de los dos siempre es la misma O la inicial Entonces, la velocidad de las dos es la misma Pone V y se saca factor común Y luego había otras cosas que os preguntaban Que era el impulso Que el impulso era el incremento de la cantidad de movimiento Y había una fórmula que era que la fuerza Era el impulso Partido del tiempo De donde salía que el impulso también era La fuerza por el tiempo Cosa que tiene sentido Porque si tú coges Que la fuerza es la masa Por la aceleración Te queda masa por aceleración Por el tiempo Y la aceleración es la velocidad Partido del tiempo Al final te queda que el impulso es masa por velocidad Que es cantidad de movimiento Un problema de esto típico era Un futbolista O lo vaya a poner el impulso Golpea Un balón Que está quieto Con una fuerza De 200 N Durante una décima de segundo Y preguntaba A El impulso de la pelota Y B La velocidad con la que sale Si tiene una masa De Yo que sé Cuánto puede pasar 0,3 kilogramos Entonces el impulso es la fuerza 200 Por el tiempo Serían 20 Y con la unidad Masa Kilogramos por metro Partido de segundo Y luego Sabiendo el impulso que coge Que es el incremento De la cantidad de movimiento La cantidad de movimiento La cantidad de movimiento Final menos la cantidad de movimiento Inicial Como la pelota al principio Está para Sería El impulso El incremento De la cantidad de movimiento La cantidad de movimiento Final La masa Por la velocidad Como tengo el impulso Que es 20 Por igual a La masa Dicho que es 0,3 La velocidad sería 20 Partido 0,3 66,67 M por segundo Un pasote Un pasote ¿Cuánto serían? 200 kilómetros por hora Una cosa así Esto no lo da nadie